Ahora, ¿qué pasó en el Cobach? Nuevamente, ¿eh? Otra vez el Cobach. Otra vez el Cobach. Fíjate, Cobach, con cinco incidentes de hallazgo de drogas en este ciclo. ¿Por qué no? Dicho por el director. ¿Del Little Doc? Del Little Doc. Aquí el problema del asunto, Toño, es que anteriormente, ¿cuál te gusta? Hace como unos cinco o seis meses. ¿Como cinco meses? Cuatro. Bueno, menos, dos. No, tres, cuatro meses. Bueno, habíamos comentado que el secretario en aquel entonces, Javier González Moken había dicho los cuatro vientos al aire gritado en cuestión de terror, no por piedad, diciéndole al secretario de Seguridad Pública Estatal, oye, échame la mano, cabrón, lo que estamos pasando en tema de la escuela de medio superior es complicadísimo en cuanto a la cuestión de la droga, no, tajantemente lo dijo. Se estaba vendiendo droga en los planteles, lo dijo. En los planteles, lo dijo. Secretario de Educación. Sí, sí, y ¿cuánto hace de eso? Ponle cinco meses, déjalo. Déjalo de tres, güey, ni tú ni yo, tres. Pues, y ahora otra vez, el director de bachiller está diciendo que se en mínimo, en mínimo cinco incidentes se han detectado. Es que no debería detectarse ni uno, cabrón. No, y sobre todo porque recuerda que el director general, cuando entró, dijo, ya revisé todo y no es cierto. El mismo director general, este, no traigo aquí la nota, pero vamos a buscarles, se la vamos a pasar. El mismo director general, el Little Duck, alias el Patito, dijo, no es cierto, aquí no se vende droga en los bachilleros. O sea, yo ya chequé, y ahora están diciendo que sí. Exactamente. Y y esto converge en un tema de seguridad. Volvemos al mismo punto en cuanto al tema de prevención, lo que ha pasado en el Cerezo, lo que pasa ahora en Ciudad Juárez, el día de mañana, Dios quiera, cabrón, y no amanezcamos un martes. Una pinche tragedia. Con una tragedia igual por el tema del trasiego de droga, deja tú en instituciones educativas, güey. ¿Cómo? Yo de que uso, tengo uso de razón, yo creo que los padres de familia fuera de su casa no pueden sentirse más seguros que sus hijos estén en las escuelas. Y con esta situación de la que se esté viendo en colegio bachilleros, cuando son jovencitos desde los 15 a los 18 años, pues está en peligro total. Totalmente. Y no es cosa de. Qué mano está la educación. Sí, claro. Y no es cosa de que sea algo nuevo, porque luego no falta quien, quien opine así como dándosela de muy sabiondo. Pues ustedes se escandalizan como si fuera algo nuevo. Siempre los chavos han consumido droga y en la escuela. No, a ver, no se trata de que haya pasado siempre, se trata de que no tiene que pasar. No tiene que pasar. Ni una. Ni una. Si ahora hay canales de comunicación más abiertos como redes sociales, este, incluso cada persona es potencialmente un reportero y se dan a conocer este más fácil las cosas, pues es nuestra obligación replicarlas para decirles oigan, no debe de pasar. Así es. No debe de pasar. Necesitan atender ese asunto. Ok. Y ojo aquí para las instituciones. Entonces, ¿dónde entra esa? Mira, este, este cabrón de este personaje. No, no, es que este es un responsable de operar líneas transversales de las propias dependencias de seguridad, de, de, de la administración. Sí. Entonces, si educación y seguridad pública, no hay ese teje impresionante para tener los cuidados necesarios para los estudiantes y sobre todo algo tan delicado en venta de droga, entonces la operación está de la chingada. Y entonces, no, y luego aparte día con día, tenemos semanas incansablemente presentando números en Chihuahua en cómo ha surgido el tema de los, de, de, de los actos delincuenciales. Ejecuciones. Y ejecuciones principalmente de mujeres y el día de mañana ojalá no lleguen jovencitos. No, no, no. Porque también se ha asustado. No, 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 no quiero que vaya a haber una ejecución en los bachilleres y que salga tu gobernador a decir, ya le recordamos que esto es síndole federal, o sea, a ver, hay, hay tiempo para prevenir tragedias, ¿Eh? Con este tema. Pero bueno, imagínate tú las reuniones del coordinador de gabinete en materia, con el secretario de seguridad, oye, ¿Cómo va el moche de sentinela? Y luego con el secretario de educación, oye, ¿Cómo va el moche del moche de los uniformes? Oiga, pero hay un problema de drogas. No, 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 eso lo vemos después. Oye, Toño.